Desvalijaron un edificio entero. No se llevaron las paredes porque no tenían las herramientas apropiadas. El delito no da tregua. Esta vez fue en pleno centro porteño, donde una nueva modalidad delictiva se está haciendo costumbre. El robo a edificios de oficinas. Entraron por la terraza, creo que se cruzaron de un edificio y bajaron por ahí tomando al encargado. Creo que lo tuvieron en su casa, tipo así, de REN, digamos, y bajaron por las escaleras y fueron a la esquina asaltando. Un grupo comando y muy organizado, integrado por ocho personas, saqueó anoche todas las oficinas de un edificio de Carlos Pellegrini al 900. A lo que me extraña es que no hayan visto cargar acá en una esquina tan concurrida, cargar las cosas, ¿no? Se han llevado cosas así pesadas. Los delincuentes se pasaron toda la noche dentro del edificio, donde saquearon, destrozaron y hasta comieron en alguna de las oficinas. En el último piso antes de irse formaron una especie de mesa con unas sillas y unas bolsas y parece que tuvieron un picnic antes de irse. Así que tuvieron mucho tiempo para salir. Gracias.